Chatarra vieja e inservible es lo que últimamente están recibiendo los soldados ucranianos en el frente de parte de sus queridos aliados de la OTAN, los cuales les piden que luchen hasta el último ucraniano, pero ya no quieren seguir disminuyendo sus propios arsenales para verlos arder alegremente en los campos de batalla. Si bien antes de la tan cacareada contraofensiva ucraniana, los países de la OTAN se mostraron complacidos al entregar sus mejores armas al ejército extremista proxy de Kiev, hoy tras el fracaso de la campaña militar de Zelensky, ya Occidente no parece dispuesto a seguir entregando armas nuevas. Si no pudieron con las nuevas, ¿podrán con las viejas? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Aparentemente, los estadounidenses se cansaron de ver cómo sus vehículos de combate de infantería Bradleys arden en los frentes de batalla en Ucrania, a manos de las armas y la técnica militar rusa, cual cerillas usadas en vano. En consecuencia, Washington, en un cambio de seña drástico, algo bastante común en ellos, por cierto, detiene los envíos de los blindados Bradley y los sustituye con el envío de unos muy viejos y obsoletos M-113 que son blindados de transporte de personal. Esta voltereta de la Casa Blanca, la cual están habituados a hacerlas, ya que no hay promesa ni acuerdo que respeten o mantengan así sean escritas en fuego, se debe principalmente a los terribles y catastróficos resultados de la cacareada contraofensiva ucraniana, que supuestamente expulsarían a las fuerzas rusas, incluso de Crimea. Ante la pérdida masiva de blindados y tanques occidentales en los principales frentes de batalla, en los cuales en ninguno lograron tan siquiera romper la primera línea defensiva rusa, siendo sus únicos éxitos ocupar algunas aldeas ubicadas en lo conocido como la zona gris, Washington aparentemente decidió restringir la ayuda a Ucrania. Este hecho se conoció gracias a que los mismos soldados ucranianos que fueron entrenados por largos meses en Alemania en el uso de los vehículos de combate de infantería Bradleys, específicamente de la 32ª Brigada de Infantería Mecanizada desplegados en la zona de Kupyansk, dijeron al diario británico The Guardian que en lugar de Bradleys recibieron M-113. Obviamente, la sorpresa para los soldados ucranianos fue mayúscula, ya que en lugar de recibir unos blindados modernos, con capacidad incluso de abatir tanques principales de batalla con sus misiles en su lugar, recibieron unos transportes blindados de tropas de la época de la Guerra de Vietnam, sin más armamento que una ametralladora .50. Lo cual, vista la ofensiva exitosa que actualmente llevan las fuerzas rusas en la dirección de Kupyansk, resultará para los soldados ucranianos en una autoinmolación, ya que como recordaremos durante la contraofensiva, la mayor cantidad de blindados de este tipo perdidos en combate fueron los Bradleys. Y si la tasa de sobrevivencia de estos blindados en batalla resulta tan bajo, siendo blindados modernos, en uso todavía por las fuerzas armadas estadounidenses, ¿qué oportunidad de sobrevivir en el campo de batalla podrían tener los sexagenarios M-113? Los transportes de tropas M-113 fueron un desarrollo de la empresa FMC Corporation a pedido del ejército estadounidense, el cual requería de vehículos blindados aerotransportable y multipropósito a comienzos de los años 60 del siglo XX. El requerimiento obedecía a la necesidad del agitado teatro de operaciones en el sudeste asiático, específicamente el conflicto en Vietnam, ya que luego de la catastrófica derrota de las fuerzas militares francesas en la batalla de Dien Bien Phu, que dividió al país asiático en dos partes, el interés estadounidense era mantener a Vietnam del sur muy bien armado. Sin embargo, aunque el conflicto de Vietnam fue de alta intensidad debido a las innumerables bajas civiles y militares y al bombardeo profuso y desproporcionado de extensas zonas del país asiático, la geografía y la vegetación selvática no eran precisamente el escenario ideal para el desplazamiento de grandes unidades acorazadas en los frentes de lucha. Es así como el versátil y liviano M-113, con su transmisión de orugas y su blindaje liviano hecho enteramente de aluminio, mucho más ligero que el acero, logró ser exitoso en un escenario bélico caracterizado por la lucha de infantería y el uso de armas ligeras. Sin embargo, durante la lucha en el sudeste asiático, el blindado de transporte de personal debió sufrir algunas modificaciones artesanales para aumentar su capacidad de sobrevivencia, sobre todo la del operador de la ametralladora M-2 Brawing de calibre .50. En cualquier caso, el blindaje del M-113 solo protege contra munición de armas pequeñas de calibre 7,62 mm hasta las de 14,5 mm y una protección interna para evitar que la metralla de artillería dañe a los ocupantes del blindado. Como decíamos, en el escenario bélico de Vietnam, el M-113 podía desempeñarse bien dado el limitado uso de armamento pesado que podían utilizar las fuerzas norvietnamitas, pero en un escenario como el ucraniano, el blindado estadounidense no tiene ninguna posibilidad. Su ligero blindaje de aluminio sería atravesado como mantequilla por los misiles y proyectiles rusos, siendo incluso un blanco predirecto para los vehículos de combate de infantería de las fuerzas rusas, como el Terminator o el BMP-3. Lo cual nos lleva a poder especular sobre el final del conflicto, ya que las entregas de armas occidentales nuevas, que siempre fueron insuficientes por su bajo número, empiezan a disminuir drásticamente en el ejército ucraniano, ya sea por la progresiva destrucción en el campo de batalla como la reposición de las mismas que Occidente comienza a eludir. Y como se ha dicho innumerables veces, el conflicto ucraniano es, en esencia, un conflicto bélico industrializado, donde aquel contendiente que tenga la mayor capacidad de producir armamento, municiones y poner soldados en el frente, así como de reponer los perdidos, será el vencedor. Y evidentemente Ucrania, que según los informes de los mismos occidentales, ha perdido el 30% de todo el armamento entregado por ellos, y que seguramente es mucho más, ya que sabemos de la compulsión occidental, para mentir, no puede reponer tales pérdidas de armas, y ni hablar de las terribles pérdidas de vidas humanas. Mientras que Rusia, por el contrario, cada día aumenta su capacidad industrial de producción de armamento de todo tipo y de municiones, y los ingresos de voluntarios a sus fuerzas armadas igualmente aumentan día tras día, sufriendo en el frente una baja tasa de mortalidad entre sus soldados. Por lo que resulta bastante llamativo, y dice mucho del escenario que tanto en el Pentágono como la Casa Blanca están observando en el terreno, en el cual Ucrania, en un intento desesperado por mostrar algún éxito militar, comienza a utilizar a sus reservas más valiosas, lanzándose al nuevo molino de carne de rabotino. Mientras que en la dirección de Kupyansk, los rusos avanzan diariamente contra las líneas defensivas ucranianas, amenazando a Kharkov, y la posibilidad de abrir un corredor que les permita rodear las defensas ucranianas de Kramatorsk y Slavyansk, y es en esta dirección en la que los soldados ucranianos recibieron los muy viejos blindados, M-113. Lo que habla de la total incompetencia de los mandos militares ucranianos, enfrascados en atacar las zonas mejor defendidas por los rusos y dejando en situación de debilidad a su frente en el norte, poniendo en riesgo su principal zona defensiva y, por ende, su mayor fortaleza. En conclusión, este cambio de Bradleys por los M-113 solo puede interpretarse como el aviso de Washington sobre cómo va el conflicto, enviando blindados de 60 años de antigüedad a un frente de batalla moderno, en el cual tales vehículos son solo un saludo a la bandera para no ser acusados luego de no apoyar a aquellos que asusaron al conflicto con Rusia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande